hola qué tal cómo están gracias por estar aquí gracias por seguir apoyando el canal estoy en salvador este día está mariana hola hola está manejando así que no puede ponerle mucha atención a la cámara vamos al al occidente de salvador unos departamentos que se llama santa ana aguachapán son sonate y la libertad o sea estoy saliendo hacia el san salvador hacia el lado de guatemala y esta zona es interesante porque hay volcanes el volcán más alto el salvador está en esta zona que es el volcán de santa ana y también está uno de los volcanes más icónicos del país que es el volcán de izalco que dejó de ser tuvo activo por muchísimos años ahora porque vengo aquí porque me interesa la parte arqueológica esta zona tiene un montón de chicos arqueológicos si ustedes vienen al salvador pues lo que van a ver casi siempre joya de serén san andrés la sumal y partidos y huatán que tengo un vídeo en el canal que lo van a ver ahí bueno no sé si ya lo grabé no sé si voy a subir primero de si huatán oeste pero hay un vídeo en mi canal o va a haber un vídeo en mi canal en el momento que lo haga sobre si huatán que es uno lugar para mí los mejores sitios arqueológicos del país hay otros sitios acá por ejemplo el santa leticia es un sitio interesante porque hay plataformas y hay unos monumentos muy gordos gordos y flores de santa leticia hay otro aquí cerca que es el san isidro que son una serie de diez montículos fueron un lugar monumental y estuvo poblado casi de preclásico tardíos de hecho ahorita vamos por la carretera son sonate pero vamos cerca de un municipio que se llama armenia vamos a hacer unas imágenes afuera para que vean como como se ve bueno llegamos al sitio arqueológico san isidro pero no se puede ver del todo porque hay caña de azúcar y la caña de azúcar bloquea todo el sitio prácticamente esos árboles que ven ahí atrás esos árboles están en una hay una pirámide ahí hay otro vehículo acá ese que ven ahí ese que está esa pequeña lomita que están viendo en estos momentos es una pirámide pero como pueden ver cada vez que meten la máquina para trabajar la caña pues van desgastando el puntículo si nos acercamos no sé si se va a poder ver bien acá pero hay mucho no en esta zona no pero si camino más por allá voy a ver un montón de vasijas quebradas todo esto hay casi diez montículos aquí hay uno creo que allí se ve una plataforma también en esta área y obviamente este que es el más alto y el que está protegido ahora este es el área los volcanes este que ven aquí es el volcán de santa ana este que ven en medio es el cerro verde ahí hay un sitio turístico hay un hotel también se puede visitar y este otro que es el cono este cono que es ven acá es el volcán de izalco aquí hay otros volcanes estos que están acá toda esta zona es el parque los volcanes y aquí cerca hay un poblado poco más por allá que se llama san isidro que está bien cerca de acá por eso el sitio se llama san isidro aquí estoy subiendo una pequeña loma que este también es una plataforma mesoamericana ahí se puede ver muy bien una de las pirámides de san isidro ahí lo están viendo esta es una es un montículo tendrá unos más de mil años de hecho y aquí se alcanza a ver otro acá uno ya está bien desgastado y el y que vemos acá aquí hay una vasija un fragmento de vasija antigua vamos a regresarlo al piso todo esto está lleno de material cultural también hay material del siglo 20 por ejemplo este es un pedazo de parece que es un pedazo de ladrillo pero el que estaba ya si era vacía un montón de plástico pero se encuentra material cultural de la época mesoamericana precolombina y vean cuando meten la máquina para la caña pues esto va dañando las la superficie de los de los montículos aquí de hecho estamos sobre un montículo que hay otro que ya prácticamente está prácticamente este ya está destruido ya no ya no hay más vamos a caminar acá para ver si alcanzo a llegar al montículo ahí está uno eso de todo se ven otros más todo esto eran plataformas mesoamericanas pero bueno hasta ahí se puede ver no hay más por la cuestión de la caña y porque es el lugar ha sido prácticamente borrado del del mapa o sea prácticamente borrado de la de la vista por supuesto que si se hacen excavaciones pues se va descubriendo muchos restos que están bajo bajo tierra ni es un sitio que la gente pueda visitar como un parque arqueológico bueno estamos en izalco y este es la antigua iglesia de la asunción en izalco esto obviamente no es del periodo precolombino es un periodo de la colonia esta iglesia esta iglesia es casi por 1500 y por 1533 1535 pero luego colapsó en el siglo 18 y esto es lo único que queda ahora una iglesia la iglesia de asunción está justo a la par pero este es patrimonio arquitectónico del salvador todavía se puede ver la nave esta sería como la puerta de la iglesia y pues entraría aquí ya no ya no están las paredes se alcanza a ver las paredes de la nave de un lado y del otro y donde estaba pues el altar ahora se encuentra se ha reemplazado por una imagen de la virgen vamos a ver entramos por acá aquí estaríamos dentro de la dentro de lo que sería la iglesia claro que ya no queda nada izalco tiene una tiene un gran es uno de los lugares con gran patrimonio intangible quien es la virgen creo que es la virgen de guadalupe la que está ahí aquí se nota que ha habido ceremonia hay puros hay cacao quemado ahí se nota sí cacao el patrimonio intangible de izalco es de los más importantes del país junto con cacao pera bueno toda la zona que está al norte al norte de aquí de izalco generalmente se ocupaban estos lugares que eran espiritualmente importantes para el pueblo que vivía ahí para montar ahí la iglesia entonces obviamente la iglesia se cayó pero la gente siempre ha tenido mantenido esta zona como un sitio sagrado este es un amate este amate tendrá cuánto 300 años por ahí está bien grande este amate seguro es amate es que está aquí desde después del colapso de la iglesia seguramente tendrá unos 200 años quizás 250 años nunca se ponga debajo de la amate a las 12 de la noche ni a las 12 del mediodía sabes la iglesia de la asunción está cerrada allá está el centro hasta el volcán de izalco y este es uno de los parques principales ahí está la iglesia este parque de que está enfrente a la iglesia de asunción tiene uno de los de los cabezas de jaguares está un mascarón de jaguar ahí está toda esta zona tiene este tipo de mascarones de jaguar son unas cabezas que representan jaguar con volutas y las dientes casi no se nota porque estoy contra la luz y segundo porque ya está bastante desgastado esta es una de las cuales la han colocado acá no creo que se haya encontrado en este lugar exactamente creo que la alcaldía la mandó a poner acá se han encontrado por la zona pero no en este lugar aquí la han venido a colocar ahí vean que le han puesto cemento estos estos mascarones de jaguar son bien importantes en esta zona lamentablemente se han robado algunos que han estado en lugares públicos como éste por ejemplo vienen en la noche la rompen y se la llevan luego la van a vender afuera del país vamos a ir al centro de izalco a ver qué queremos mariana anda anda como niña chiquita viendo para todos lados ya están están arreglando las presiones de navidad navidad 2021 la sonora hechicera que ruido que ruido tiene sed bueno este es un puesto de yuca frita no yuca frita o sancochada creo que tiene de las dos tiene de las dos de cual va a querer les quiero de la sancochada con pescas tuve que venirnos al carro a comer porque estaban ocupadas las butacas las sillas allá afuera frente a donde la señora vendía la yuca y por el covid pues mejor preferimos comer acá en el carro esta es la famosa yuca sancochada mariana compro la frita y pues tiene estas que son para mí son delicates en saboreña que son las de pescas que son una especie de pesca de estas que tienen un sabor bien bien fuerte están saladitas son bien saladitas y bueno a mí me gusta mucho la yuca yo siempre la como pero la que está enfrente del sitio arqueológico está sumal en chanchuapa son bien ricas pero también obviamente también debe ser buena esta no es vamos a probar vamos a ver está súper rica deliciosa y picante y esta es la iglesia parroquial de nuestra señora de dolores misalco y 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 caminar hasta la carretera así que vamos en búsqueda de los gordiflones de santa leticia está fresco hace viento es un área de cultivo del café está como unos 1200 metros sobre el nivel del mar así que es fresco casi que en todas las épocas del año en todas las estaciones si esa época de lluvia pues aparecen muchas muchas nubes y se llena esto de neblina es un lugar bien agradable aquí estamos dentro del sitio arqueológico pero no se puede ver por las plantaciones de café el café ya está ya casi está todavía está verde si algunos están verdes otros ya están si hay lluvias pues si se afecta porque se cae el café es una es una zona con mucho café y es de buena calidad por cierto todo este lugar desconfía de mí este es material cultural aquí hay otro fragmento de vasija todo esto está lleno de material cultural la pulga 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 y 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 ya llegamos aquí está el unas gordinflones este está quebrado a la mitad la gente en algún momento del siglo 19 o siglo 18 creían que tenía oro adentro y la quebraron por supuesto que que ya no que no encontraron nada no ahí está aquí se ve un ojo una oreja es la parte de la nariz y aquí y aquí está el otro que medio se alcanza medio se alcanza a ver y aquí están los dedos los dedos los dedos de una mano no sé si tienen los dedos de la otra mano o están bajo tierra pues no se ve porque están bajo tierra y aquí está el otro y aquí está el otro el lugar es súper bonito lleno de flores el clima es perfecto también aquí aquí está el otro este se ve mucho mejor ahí y aquí está el otro y aquí está el otro este este es el segundo bueno segundo contando el que venimos desde allá el tercero no está aquí lo movieron a la finca y aunque es difícil verlo se nota que está el ojo acá, hay un ojo aquí por aquí está el otro ojo aquí está una oreja está la boca, aquí están los cachetes aquí están los ojos y el brazo está como soplando y también se le ve la oreja aquí está la oreja, el pabellón de la oreja aquí está el otro lado la otra oreja y el otro brazo a este lado, ahí se le ven los dedos aquí están los dedos uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos estos son los famosos gordinflones de Santa Leticia bueno, ya pasó otro día lo notarán por la camisa ahora es del Mandalorian no me acuerdo qué camisa estaba usando hace unas semanas, hace unos dos han pasado como dos o tres días desde que fuimos a a Izalco y a ver los gordinflones de Santa Leticia ¿qué le parecieron los gordinflones, Mariana? súper bonito increíble que no sepamos que está ese lugar ahí bueno, está así bueno, y ahora vamos a Tazumal y Casa Blanca que queda en el municipio de Chalchuapa a los occidentes de El Salvador a unos casi como una hora quince de la ciudad de San Salvador y empezábamos a ir a Joya de Serén pero actualmente está cerrado por remodelaciones así y solamente se puede visitar utilizando los servicios de un guía o de una empresa que lo llamemos si uno quiere ir por su medio como antes pues no se puede y este es el sitio arqueológico Casa Blanca todavía se ven algunas estructuras aquí que han sido bueno, es prohibido construir acá en esta zona hicieron una hace unos años hicieron una lotificación de aquel lado ahí se pueden ver algunas casas y eso cortó el sitio Casa Blanca del sitio del Trapiche que está al otro lado del terreno yendo al norte y ahí se alcanzan a ver algunos algunos montículos tenemos un guía bastante bueno que me explica bien todo lo que se lo que se observa aquí tenemos una primera estructura que se ha aquí tenemos una ceiba el sitio de casa blanca lo estamos explorando al contrario del recorrido que yo finalmente hacía que era por una ventana arqueológica terminando hasta la estructura 6 pero bueno y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ahorita no, quizás unos 30 años o quizás dentro de mil años. Vámonos a Tazumal entonces. Vámonos. Estamos en Tazumal. Y este es un juego de pelota. El sitio antes estaba dentro de un cementerio. Ahora, bueno, hace unos 30 años lo separaron. Le construyeron un muro. Pero todavía se puede observar unas... Allá se ve una tumba de alguien. Cuando era la época del cementerio. Y por supuesto que una de las paredes... Este es el... Este es una de las paredes del juego de pelota. La otra, pues está debajo de este árbol. Ya está bastante destruida. Y la mitad de ella, pues ya no está. Entonces este es un juego de pelota que, de hecho... En forma de I mayúscula o H. Según como ustedes la vean. Pero ya prácticamente toda una de las paredes. Creo que es la del poniente. Ya está. Ya casi no existe. El árbol ha dañado. Y también con el continuo paso del tiempo. Ahí todavía se alcanza a ver una tumba. Ahí. Ahí está. La Sumal es uno de los sitios más populares de El Salvador. Por la cuestión del COVID. La visita está restringida. Únicamente 35 minutos. Y también está cerrado el área del bosque. Y el museo está cerrado por una cuestión de... Están arreglando, están mejorando el museo. Entonces está cerrado. Pero la pirámide, pues se puede ver. De hecho, está aquí enfrente. Véanla. Esta es la estructura 1. La que se conoce como la B11. Y lo que estamos viendo aquí son diferentes momentos. De la historia de la pirámide. Ha tenido varios recubrimientos. Ha tenido varias etapas. La que se ve superficial. Es una reconstrucción que se hizo en el siglo XX. Y es bien popular. De hecho, antes de que se implementara el dólar como moneda nacional. Estaba el colón. Y uno de los colones. Creo que... No recuerdo si era un colón. El que tenía la pirámide de Tazumal. En el billete. Luego hay... Antes había acceso. Ahora lo han cerrado. Porque la pirámide ha tenido varios colapsos. Con el tiempo. Porque con la lluvia. La humedad. La lluvia. Ha hecho que las paredes de adobe. Y el recubrimiento de cemento del siglo XX. Pues se colapsaran. Y cayeran. De hecho. Esta que están viendo acá. Esta es la estructura 2. Que está enfrente. Y esta es de un periodo posterior. A la pirámide principal. Esta es la 1. Esta es la estructura 2. Que tiene... Bueno. Esto es siglo XX. La reconstrucción que hizo el siglo XX. Con esta... El talud. El talud. Y el tablero. Pero los arqueólogos. En el siglo XXI. Porque esta pirámide colapsó. Por una lluvia en el siglo XXI. Los arqueólogos. Pues lo... Le removieron. Toda esta parte que era... Más del cemento. Que no tenía mucho que ver. Y lo han dejado así. Pero ellos vieron que... Que... Pues sí. Este estilo arquitectónico. Muy característico. Del centro de México. Y además da con la época. Que esto está después de el... Después del año 1000. Así que... No se puede subir. Aquí había una... Acá hay unas gradas. Que lo llevan a uno. A la... A la... A la pirámide. A la parte de arriba de la pirámide. Donde se observan tres... Habitaciones. Pero no... No se puede actualmente. Lástima. Uno de los principales problemas. Que ha tenido Tazumal. Es en cuanto a la... A la reconstrucción. Del siglo XX. Cuando se trató de conservar. Y cuando se le trató de dar... Este estilo bien particular. Y es que se utilizó... El cemento. Y luego se ha tenido que hacer trabajo. Trabajos para... Sacarle la humedad. Que absorben las pirámides. Durante el invierno. O durante la época de lluvia. Entonces han tenido que hacer... Este tipo de... Trenajes. Y otra cosa es que parte del recubrimiento. Pues ha colapsado. Como se nota aquí. Y si lo vemos de un lado. Vamos a ver de que la pirámide. Realmente está... Está bombeada. Pues que tiene una... La pared se ha... Se ha inclinado. Se ha... Ha salido un chichón. ¿No? Porque... Pues porque está... Porque el cemento. O lo que se utilizó. Pues... Pues no estuvo bien. Después de todo. Ha pasado mucho tiempo también. Hay que darle mantenimiento. Este tipo de reconstrucción. Pues ya no se hace. Los arqueólogos en el siglo XXI. Lo dejan así. Es un poco más... Solo dejan el núcleo de la pirámide. Aquí se nota bien. Vean como está... Cortado y resquebrajado todo. Antes se podía caminar adentro... De la pirámide. Uno subía. Todavía se puede parece. Vamos a subir por acá. Aquí estamos caminando sobre... Diferentes momentos... De la historia de la pirámide. Diferentes momentos de la estructura. Por ejemplo. Aquí se nota muy bien. Como es que hay... Hay gradas acá. Hay gradas... Esta grada... Esta grada que veo acá. Es continuación de aquella. Pero luego tenemos estas. Que están aquí adentro. Entonces... Como es que hay gradas... Y otras acá. Y otras allá. Esta es una etapa. Esta es otra etapa. Y esta es otra etapa. Obviamente es la etapa más profunda. Es la más antigua. Y aquí... Pero claro... Que esto ha sufrido... Esto ha sufrido una reconstrucción... Durante el siglo XX. Por eso es que vemos... Que está encementada. Aquí es donde vamos subiendo. Yo me acuerdo que por el... Allá por el... 2005... Esta área... De aquí... Estaba restringida. Porque se podía... Caer. Colapsar todo. Se pensó en algún momento... Darle algún tipo de mantenimiento. Pero... Como ya ven... Han pasado 15 años. Y sigue igual. No se ha hecho ningún cambio. El sitio Tazumal... Es bien grande. Hay zonas que ya... Ya prácticamente no existen. Porque... El cementerio creció. Y también por las... Las casas que están enfrente. Donde ahora venden... Artesanías. Y algún tipo de... De souvenir. Esto que ven acá... Es lo que se llama el bosque. Ahí. Donde están esos niños. Ahí. Si seguimos para acá... Pues llegamos al área de la... Estructura 2. 2. Pero obviamente también está... Está bloqueado el paso. Dicen no subir a las estructuras. Bueno, estamos actualmente... Sobre una. Bueno, esta es la piedra de las victorias. Y presenta 4 imágenes. De unos personajes que no sabemos... Quienes eran. No sabemos los nombres. Pero esta piedra... Que no se encontró en este lugar. Si no se encontró en un sitio... Un poco más allá. Que se llama las victorias. Que es parte de todo el complejo... Este cultural. Este... Estas son 4 figuras. Aquí está la primera. Que se ve un tipo. Y se ve la cara. La cabeza. Se le ve los pies. Se ve que tiene un abrazo delante. Y que es con otro brazo. Que está acá. Acá está... Llevando una especie de... Bueno, podríamos pensar lo que es un cetro. Y aquí aparentemente tiene... Lo que podría ser un espejo. Circular. O algo. Un pectoral de algo. Las caras. Este tipo de caras. Con esta comisura. Los labios hacia abajo. Con esos ojos un poco... Un poco... Oblicuos. Digamos. Achinados. ¿Ah? Rasgados. Rasgados. Ojos rasgados. Es muy particular... Del estilo Olmeca. Por eso es que... Vinculan esta piedra victoria... Con la población Olmeca... Del... De la... De la zona... Del Golfo de México. Aquí está el otro. El otro personaje. Está de este lado. Este está sentado. Ahí se le pueden ver las piernas dobladas. Y tiene un brazo acá. Y la cabeza siempre... En el mismo... Rasgolmecoide. De verdad. Y arriba es... Pues... El... El tocado. También está cargando algo. Se ve que está aquí. Y de este lado... Vamos a tener... Otro personaje. Que está aquí. Se está parado. Ya está. Este está bastante... Bastante difícil verlo. Primero porque es una piedra volcánica. Y según... Pero aquí se nota. Aquí se nota... Un pie. El otro estaría por aquí. Aquí se nota un brazo. Aquí se nota la cabeza. Y el último personaje. Está de este lado. Que también está parado. Aquí está una pierna. La otra pierna. Siempre está portando algo. Y ahí está la cara. Ahora. No es el mejor lugar para tener la piedra. Las victorias. Porque... En primer lugar. La gente no... La luz tal como está. Pues a veces no permite ver el detalle del relieve. Lo mejor sería colocarla en un lugar. En un lugar oscuro. Lugar cerrado. Donde se pueda... Se pueda ver... El... A través de algún efecto de luz. Se puede apreciar mucho mejor los... Los personajes. Porque sí es muy interesante. Sobre todo por la vinculación que hay con el centro de México. Es lo que se le conoce como una... Una estela. Algunos le llaman monolito, ¿verdad? Pero es una estela... Con estos personajes... Muy misteriosos. Y este es el altar del jaguar. Le han puesto esto porque si no la gente se sienta o se va a parar. Pero aquí se nota el jaguar. Están los dos ojos del jaguar. La nariz y la boca con... Con los colmillos. Ahí está. Fue bueno que le pusieran esto. De hecho, por muchos años... Esta piedra sirvió de asiento para la gente acá en Tazumal. A ver, ¿qué le pareció Tazumal? Es primera vez que venía, ¿verdad? Sí, primera vez. Esta pirámide es famosa porque aparecía en el billete de... ¿De cuál? ¿De un colón? No me acuerdo. ¿Cuál salía? El de 50. ¿50 colones? El de 50. Yo no me acuerdo mucho. No era de un colón. O el de 5. No me acuerdo. Fue hace un montón de tiempo. Y lo otro es que de este sitio únicamente solo quedan pues la estructura 1 y la estructura 2. O sea, la B1 y la B2. Pero de ahí lo demás se acabó. Y hay más lugares donde excavar el área del bosque que usted trató de ir, pero está cerrado. Está cerrado por la pandemia. Por la pandemia. Y está inhabilitada la ventana arqueológica. Pero ¿qué opinión entiende? ¿Le gusta? Me gusta mucho. Me gusta que... Bueno, algo que quizás en su momento fue una tragedia. Que haya colapsado parte de la restauración que se hizo en los 50's. Permite que uno vea el material original de los templos. No la capa de cemento que se le puso después. Sí. Realmente me da vergüenza que haya pasado tanto tiempo para venirlo a conocer. Y es bien fácil venir, ¿verdad? Sí, es accesible y es también barato. ¿Cuánto vale la entrada? Un dólar para sotodereños. Y cinco dólares para extranjeros. Y a los niños les gusta mucho. Hemos visto bastantes familias con niños pequeñitos que ven la parte de la grama, la zona verde, como parque de juegos. Pero si se piensan, antes era pues un sitio probablemente de reunión, de sacrificios. Y al igual que los otros sitios que hemos visitado, hay una zona reservada para las ceremonias de los actuales pueblos indígenas. Que está por allá. Sí, ahí tiene todavía los vestigios de... De quema de incienso y fuego. Y cacao y purta. Cacao y puro. Se vio lo mismo en Casa Blanca y se vio lo mismo en... En Izalco. En Izalco. Y lo curioso es que en Izalco se vio en un antiguo templo católico que ya pues es parte del patrimonio. Y obviamente si está haciéndose utilizado ese mismo lugar para hacer esas ofrendas es porque siempre ese lugar ha sido importante. Ya hablábamos que las iglesias católicas solían construirla sobre tierra que era considerada sagrada ya para los habitantes que estaban ahí. Para hacer esta... Sincretismo. Sí, de fe y de creencia. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por traerme. De nuevo, de nuevo en el canal. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si tiene algún tipo de comentario, por favor déjenlo aquí abajo. Yo los comentario, leo todos y lo respondo. Y si usted es nuevo en el canal, este es un canal de promoción de la ciencia. Es un canal donde yo hablo de astronomía, de arqueología, de antropología, de pájaros, de dinosaurios. Así que si le gustan esos temas, por favor, pues suscríbase. Es súper fácil suscribirse. Solo vaya a la tecla de suscripción y selecciona la y también selecciona la campanita para que no se pierda ninguna actualización del canal. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.